En la sección de procesos se pueden abrir muchas formas de participación diferentes para temas específicos. Por ejemplo, dentro de los debates terminados tenemos los debates previos. Cuando se detecta un tema importante a tratar, en esta sección se publica información sobre el mismo y se elaboran una serie de preguntas clave que el ciudadano puede contestar para orientar cómo abordar dicho tema. Haciendo clic sobre cada una de ellas se puede encontrar más información, dejar respuestas y valorar las respuestas de los demás. Otra forma de participación son los comentarios sobre normativa o textos legales. Una vez se tiene un texto concreto, este se publica y la gente puede dejar sus comentarios en aquellos apartados del texto que considere. Únicamente hay que seleccionar la parte que se quiere comentar, hacer clic en el icono que aparece sobre el texto seleccionado, escribir el comentario y pinchar en crear anotación. Automáticamente el comentario queda registrado y otras personas pueden entrar en la carta y añadir los suyos o mostrar su aprobación o disconformidad mediante los botones de me gusta o no me gusta. Para ver todos los comentarios que han dejado los ciudadanos basta con hacer clic en ver todos los comentarios. Ahí se pueden revisar todas las aportaciones ciudadanas, tanto de forma aislada como dentro del contexto en el que se hicieron. Otra manera de participar sería priorizando propuestas respecto a un plan o un tema concreto. O participar en procesos más específicos como remodelaciones urbanísticas u otros temas de mayor complejidad.